Hemos acordado ayer con el embajador de China la adquisición y donación, hay que decirlo con toda la generosidad que corresponde, de una cantidad muy importante, más de mil ventiladores mecánicos adicionales, para eventualmente prepararnos para los peores escenarios. Supersecretario, como tenemos poquititas preguntas, me gustaría un poco insistir sobre lo de mi colega, porque usted no ha contestado, ¿por qué no se le consultó? Porque el Consejo Asesor no emana un comunicado público por todas las decisiones, es la primera vez que lo hace y ninguno ha hablado públicamente. ¿Por qué? La pregunta es súper concreta. ¿Por qué el Minsal, que formó este comité de asesor, no le consultó a este comité de asesor? No todas las medidas, no todas las medidas que toma el Ejecutivo son consultadas a los distintos consejos que existen en el gobierno. Son aquellas medidas sanitarias que nos parecen tremendamente importantes para tomar una determinación. Mi pregunta en rigor es, hoy día, el encargado del gobierno coreano de nuestro país, el embajador, dice, textual, no tengo información sobre la donación de 500 ventiladores, sin embargo, dice él, empresas y gobiernos locales sé que están apoyando a Chile. Y como ha estado, quería preguntarle en definitiva, ¿de dónde van a venir estos 500 ventiladores a nuestro país? Bueno, efectivamente, estos ventiladores no se están gestionando a través de la Embajada de China, se están gestionando a través de otro sistema, que como ha dicho el ministro en su oportunidad, hemos preferido mantener el resguardo para poder contar con esos ventiladores en nuestro país, que han ido llegando en forma... ...lo que nos lleva a un total a la fecha de casos acumulados de 10.088 personas confirmadas de COVID-19. Es importante destacar que de todas estas personas que se han confirmado desde el inicio de la pandemia, hace 47 días, un 43% de ellas se han recuperado. Es decir, 4.338 se han recuperado. Que significa que estas personas ya han salido de su periodo de cuarentena y de ellas no van a contagiar y tampoco las van a poder contagiar a ellas. Este es un dato importante que hemos visto de una manera positiva en nuestro país. ¡Nadie lo sabrá!